Hola, mi nombre es Ligia Berg y hoy iba a hacer un video únicamente sobre este libro. Una cosa llevó a la otra, me puse a leer sobre Showa 96, que sería este libro, y de repente dije, ay, qué interesante, me puse a ver el sitio web y dije, ay, qué interesante. Bueno, resulta que va a terminar siendo un libro sobre Kazuyoshi Usui, el fotógrafo autor de este libro. Pero, si no estás suscrito al canal, por favor, que te suscribas y actives la campanita, porque hay gente que dice que funciona, otra gente dice que no, pero no importa. Vos activá y si activas la campanita te va a avisar cuando haya un video nuevo. Si te interesa este tipo de videos o te interesaría que hable de algún autor o autora en particular, puedes dejármelo en la casilla de comentarios, pueden dejarme un me gusta. Así que comencemos ya. Kazuyoshi Usui, el fotógrafo del día de hoy, nació en Tokio, específicamente en el barrio de Harajuku, en Japón, obviamente, en 1975. Viene de una familia de fotógrafos, él es tercera generación. Su abuelo se dedicaba a la danza avant-garde, pero después de casarse, puso un estudio fotográfico. En esa época comenzaban la Segunda Guerra Mundial y aquellos que iban a pelear al frente necesitaban hacerse fotografías. Entonces, bueno, le fue bien el negocio, pero lamentablemente su estudio fue destruido por los bombardeos. Así que hasta final de la Segunda Guerra Mundial no pudo reconstruir su estudio. Para esa época ya estaba presente el padre de Kazuyoshi Usui, que también se dedicaba a la fotografía, pero decidió no seguir con el estudio y se dedicó a trabajar por su cuento. O sea, siguió con la profesión, pero no con el estudio del padre. El padre de Kazuyoshi Usui trabajaba en fotografía de moda, también hizo un libro sobre el teatro kabuki, fotografías del teatro kabuki, y trabajó ni más ni menos para la familia imperial, además de con el catorceavo Dalai Lama. O sea, haciendo fotografías del catorceavo Dalai Lama. Entre 2007 y 2011 trabajaron juntos registrando, documentando la vida del catorceavo Dalai Lama. Y en el 2015 se publicó el documental, que se llama así, el catorceavo Dalai Lama. En su adolescencia se la pasa viendo todo tipo de cine, pero encontró en un género en particular gran inspiración, el cine underground. Con figuras como Andy Warhol, Sean Waters, Kenneth Anger, Michael Snow y Alejandro Jodorowsky. Él los nombra como grandes influencias. Bueno, un día pululando ahí por la biblioteca de su padre, encuentra un libro de Eiko Hosoe. Eiko Hosoe es un fotógrafo muy importante de Japón, que seguramente hago un video más adelante, pero si no, lo pueden googlear. Este libro se llama Hombre y Mujer, o Tokoto Onna, y es de 1961. Significó algo muy importante en la relación de Kazuyoshi Usui con la fotografía, porque previamente a esto, si bien le interesaba, bueno, o estaba influenciado por una herencia familiar, él prefería o estaba más bien interesado en desarrollarse en lo cinematográfico. Pero en este trabajo de Eiko Hosoe le generó como, bueno, que realmente con la fotografía se podía hacer algo interesante y que se podían contar historias. Para él este libro y sus secuencias fotográficas eran como una película. Cuando terminó el secundario, se anotó directamente en la Universidad Politécnica de Tokio donde trabajaba Eiko Hosoe para estudiar con él. Y en 1998, bueno, termina, se recibe, entra de interno a trabajar en una agencia de publicidad, luego se pone a trabajar freelance, también en publicidad, y el día de hoy sigue trabajando en publicidad, haciendo fotografía publicitaria. Como dijimos anteriormente, Kazuyoshi Usui estuvo más bien interesado, o primeramente interesado en el cine. Comenta que una gran influencia fue la película Mondo Cane de Jacopetti, de 1960. ¿Por qué? Esta película fue recibida como un documental, verás, pero resulta que era un falso documental. Y esta idea del falso documental es una idea muy... muy Kazuyoshi Usui. Esta idea de contar en la misma imagen cosas que son reales y otras que son ficción, o sea, unir ficción y realidad en una sola producción, es algo que está siempre presente en la obra de Usui, que vamos a ver, y es algo que está evidentemente muy presente en la forma que tiene de ver o concebir la fotografía. Bueno, averiguando un poquito sobre el falso documental, dije, ¿pero cuándo habrá surgido el falso documental? Y esto es como un apartado. El primer falso documental fue la transmisión radiofónica de La Guerra de los Mundos, ahí dirigida por Orson Welles en 1938. Nada, dato aparte para saber por qué. Yo pensaba que la de Jacopetti y Mondo Cane había sido la primera, pero no. Error. Entonces, lo importante para destacar, antes de ponernos a hablar de sus proyectos, es unir todas estas cosas, ¿no? Primero una formación histórica o generacional en la fotografía, después un interés por lo underground, por la narrativa visual, por el cine, todo lo que tiene que ver con esto, lo marginal, y el gran interés entre unir la ficción y lo real en una sola obra. Entonces, esto van a ser como elementos fundamentales que es en el desarrollo de la obra de Kazuyoshi Usui. Bien, vamos a hablar de este trabajo en blanco y negro, súper contrastado. Me encanta cómo maneja blanco y negro. Creo que es muy japonés, o por lo menos para mí, noto mucho que gusta mucho este alto contraste en la fotografía japonesa, de diferentes géneros. Este trabajo lo desarrolló en una época donde estaba cuestionándose mucho el carácter de mero registro de la fotografía. Estaba muy interesado en crear algo a partir de la fotografía y transmitir algo con ella. Y de alguna manera, como respuesta a este debate, encontró que hacer Macaroni Cristian respondía a sus inquietudes. Esto es un documental falso, donde un Cristo venido a esta época nos guía a través de Tokio. Pero salvo Cristo, que sí es un modelo y es un amigo de Kazuyoshi Usui, el resto de las personas que aparecen son también personas reales que están viviendo su vida. O sea, los indigentes de Shibuya, los bailarines de Rockabilly, o los trabajadores, o los salaryman. Con este trabajo se publica un libro. Este trabajo más uno que se llama Mondo Trasho y Topujito of the Flying Man, que ahora vamos a hablar específicamente de estos dos trabajos. En su trabajo, Mondo Trasho, que tiene el mismo título que la película de 1960, 1969, de John Waters, vemos algo no tan lineal. Cada imagen tiene como un aspecto narrativo. No sé, cada imagen es narrativa, pero no hay una linealidad en esta narrativa que si lo vemos en Macaroni Cristian. Estas historias parecen pertenecer a un mismo universo, pero no son la misma historia. Lo cual es muy lógico, porque después cuando estuve buscando, o sea, esto es lo que vi de primera vista, pero cuando estuve buscando el trabajo, encontré que este trabajo lo hizo de una forma un poco más improvisada, eran distintos lugares ya de por sí. Fotografió en Cuba, Los Ángeles, Filipina y China. Bueno, continuamos. Con The Flying Man, el hombre volador o Topujito. Esto es una idea muy sencilla, que nació de la imagen de que caigan del cielo personas, y también con gran interés de retratar la apariencia y la arquitectura de Tokio en ese momento. Entonces, trabajaron con un atleta olímpico de salto en trampolín, porque claro, para hacer estas imágenes había que saltar alto. Y tengo entendido que Kazuyoshi Usui fue a ver una presentación y encontró que este atleta, que se llama Taizuke Nakata, era el que más alto saltaba. Entonces, bueno, lo contactó y trabajaron con él para hacer este trabajo que estamos viendo. Bueno, dejamos un poco el blanco y negro, este blanco y negro contrastado con mucho carácter. A mí sinceramente me gusta mucho. Y pasamos ya a esta paleta de colores más fuerte. Y como vemos, y estuve leyendo, está bien, hay como una preferencia del rosa. Y leí que él dice que el rosa es un color que si bien le parece como, que puede referirse a algo barato, pero barato bueno, barato bien, digamos. Acá tenemos la historia de este muchachito que se llama Bullet Boy. Bullet Boy es sí ya una historia más narrativa. Podemos ver esta historia de la Yakuza. Está inspirada en las películas de Yakuza de Toei. Toei es una productora muy importante, también hace muchas películas de anime, entre un montón de otras películas que les puede sonar tranquilamente. Bueno, y acá ya tenemos una historia más concreta. Hay amor, acción, intriga, peleas, y momentos reflexivos. Tal vez alguna que otra crisis existencial, ¿no? En estas imágenes que vemos del personaje principal, nuestro Bullet Boy, tirado en el piso, tal vez reflexionando, viendo los Momishi, o el florecimiento de los Sakura. Ahora sí, llegamos a Showa, la última producción de Kazuyoshi Usui, esta trilogía de libros, que se divide en Showa 88, Showa 92, y Showa 96. Pero, es muy importante que sepamos un par de cosas antes de continuar hablando de esto. En Japón, los periodos o años se separan, se dividen en eras. Estas eras solían estar determinadas por el cambio del emperador o algunos acontecimientos históricos importantes. A partir de 1867, para que esto sea un poco más prolijo, definieron que solamente las eras iban a cambiar con el cambio del emperador. Hoy día se usa el calendario gregoriano, acá el calendario de nosotros conocemos y usamos siempre, y también el calendario japonés. Así que es normal que en sus documentaciones tengan el año del calendario gregoriano y también el año de la era japonesa. Entonces, ahora ya sabemos un poquito que son las eras. Estas eras tienen nombre, cada nombre tiene un porqué, etc. Showa Shidai significa el periodo de la paz ilustrada. Nada. Detalle. Les dejo el canji por acá. Este periodo abarca desde el 25 de diciembre de 1926 al 7 de enero de 1989. Yo nací en la era Showa. Soy Made in Showa... ¿Qué sería? 62. Es el periodo del emperador Showa, que es Hirohito. Y este periodo constó con 64 años es hasta el día de hoy uno de los periodos más largos de Japón. Les voy a dejar acá cuáles son los años gregorianos y a cuáles corresponden a la era Showa. Esta era justamente estuvo atravesada por un montón de cambios muy importantes para Japón y sucesos históricos mundiales que vamos a apuntear al menos un poquito como para entender un poco más cómo se sentía y cómo se vivía porque esto va a ser como fundamental para la concepción del trabajo Showa de Kazuyoshi Usui. En esa época hubo como un colapso momentáneo del capitalismo lo que dio lugar a un creciente comunismo que dio lugar a un creciente ultranacionalismo. En 1937, lo que vendría a ser Showa 12, Japón entraba en la Segunda Guerra con China. En 1942, en Showa 16, Japón ingresa a la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Showa 20, se dan los ataques nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Al final de la Segunda Guerra Mundial comenzó la ocupación de Estados Unidos por siete años entre los años 60 y 70 viven como el milagro japonés, el milagro económico, llegan a ser Segunda Potencia Económica Mundial, pero a finales de los 80, principios de los 90, esto se viene a pique, básicamente con la explosión o desplome de la burbuja financiera e inmobiliaria y entrará en recesión y bueno, tienen un montón de problemas socioculturales. Cerramos este paréntesis histórico, paréntesis Wikipedia y se están preguntando, bueno, a ver si Showa, Showa era hasta el Showa 64. ¿Por qué la serie se llama Showa 88, Showa 92 y Showa 96? Si esos son periodos que no existen, o sea, esos años existen en la existencia, pero no dentro de la era Showa, en todo caso dentro de la era que siguió después, que fue la Heisei. Ahí está el kit de la cuestión. Es aquí donde comienza la intencionalidad o donde surge la idea de desarrollar este trabajo Showa. La trilogía Showa de Kazuyo Shusui está basada en ¿Qué pasaría si la energía y los valores de Showa seguirían vigentes a día de hoy? Bien, ¿Cuáles son los valores y la energía de la era de Showa? Imagínense, muy bien no se pasó, fue un periodo sufrido de pobreza, de guerra, de muchos cambios abruptos, así que ya nos podemos imaginar que no era un periodo lo que se dice muy relajado. Vamos a ver que algunas imágenes de Bullet Boy están dentro de Showa, porque en realidad él pensaba filmar, este trabajo que vemos en Showa quería que sea un film, pero, no sé, le pareció que el film tenía que tener un final, entonces, no, lo desestimó y que le pareció que la forma, en este caso, la fotografía le iba a permitir construir, llevar a cabo lo que quería hacer con su proyecto Showa de mejor manera. En Showa 92 hay una de las pocas no sé si últimas casas de exhibición, le dicen, así como casas de como freak shows japonés. La verdad que es como que me da ganas de investigar más y me cuesta entender porque lo que tiene este trabajo de Showa es que es muy japonés, es muy, muy, muy histórico y una cultura tan antigua como la japonesa tiene una historia, bueno, muy larga y una parte muy única. Kazuyoshi Usui aclara que no es una visión nostálgica. Dice, en la era de Showa había dificultades y pobreza pero siento el poder de la necesidad de sobrevivir. La violencia, el vicio y la pobreza son difíciles pero revelan humanidad. Japón hoy trata de eliminar lo negativo pero en el proceso puede estar eliminando la humanidad de la sociedad. Kazuyoshi Usui se dedicó a buscar este sentimiento que le genera Showa o el sentimiento que define a Showa para él en el día de hoy en el Japón de hoy. Dice que lo encontró en las zonas deterioradas de Kyoto y Osaka en barrios más populares donde se desarrollan diferentes tipos de actividades que están un poco más al margen de la sociedad. Bueno, se dirigió a estas áreas de Osaka y Kyoto que son áreas tal vez de burdeles en las zonas rojas zonas donde están los yakustas que es la mafia japonesa zonas donde viven personas marginadas o todavía se realizan actividades que ya no son tan común y que pertenecen obviamente a otros periodos. Y acá otra vez voy a citarlo porque me parece fundamental esta parte. Dice que en el Japón moderno las personas no suelen ir a este tipo de lugares pero él encuentra en este tipo de sitios colores como más vívidos y otro tipo de energía que ilumina su entorno. Fotografía en Nishinari-ku donde hay muchos bares, karaokes y todavía se siguen representando obras típicas japonesas obras de teatro típicas antiguas japonesas. También Tobita Shinchi que es una zona una de las zonas rojas más grandes de Osaka y así como estos poquísimos lugares que nombré en realidad se retratan un montón de zonas lugares barrios específicos que los puedo dejar en un listado si les interesa con sus nombres originales por si alguien tiene muchas ganas de averiguar porque son muy interesantes son muy típicos entonces de esta manera terminamos con Showa 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 y vamos a ver un poquito lo que es este último libro de Katsuyoshi Usu así que bueno les quiero agradecer mucho si llegaron hasta acá espero que les haya gustado este video y no se olviden por favor si les gustó de comentar si te interesaría ver más de este tipo de videos de qué artista querés que hablemos o algunas sugerencias que quieras dejar muchas gracias y nos vemos en el próximo video no llegó Chau